La verdad es que la idea de hacer un programa cultural dentro de la universidad es una idea muy buena. Un espacio así, la verdad que es muy gustoso para un artista. Ha sido una experiencia para mí, me ha hecho mucha ilusión porque le tengo mucho cariño a la universidad y tocar la universidad, pues siempre, a mí me hacía bastante ilusión. Siempre la universidad ha estado ligada a la cultura, siempre, y creo que eso no se debe perder en un espacio como este. Es como lo de cultura mínima, el que no siembra no recoge, pero si siembra, pues seguramente acabe recogiendo. ¡Suscríbete al canal! Cultura mínima, el espacio mínimo donde cabe tu creatividad. Escribete al canal! Gracias por ver el video.